¿Qué es la presencia de los proyectos de los proyectos de los proyectos? Bueno, nosotros en proyectos, una de las grandes constantes que tenemos siempre es la presencia o el que se produzcan cambios seguro, de mayor o menor envergadura, y riesgos, que son las dos cosas que van aparejadas. Entonces, uno de los aspectos más fundamentales que tiene que controlar un project manager es el desarrollo de una estrategia contractual que te permita establecer reglas del juego, un marco en el que todos los interesados se tengan que mover de manera relacionada y que puedas, con ese marco y esas herramientas que están presentes en documentos en principio de obligado cumplimiento, gestionar esos riesgos de la manera más efectiva posible para que no se te desvíen las cosas. Entonces, eso es algo que en la realidad pasa siempre y que en el máster es fundamental simular y llevarles a entornos de nada de confort, ya no es que estén fuera de su zona de confort. ¿Por qué? Pues porque en la realidad, realmente, por mucho que hagas previsiones, que hagas análisis, que preveas estrategias, tienes que tener una capacidad proactiva importantísima y luego unas tremendas dotes de comunicación y de negociación. Nos pasamos negociando todo el proyecto, ya no solo desde que determinamos qué tipo de contrato hacer hasta que cerramos, estás siempre negociando con alguien, porque todo el mundo tiene unas expectativas intangibles que son muy difíciles de trasladar a algo real y no consigues, desde el minuto cero, que todo el mundo te diga realmente qué es lo que quiere conseguir en el proyecto. Entonces, cambios se producen de manera constante, de mayor o menor calado, y necesitas tener un marco con líneas rojas de las que nadie se puede pasar y, además, hacer un poco de policía. La labor del director de proyecto también es ser un poco el policía de lo que tiene que ocurrir y hasta dónde no se puede llegar, documentarlo todo muy bien, para que cuando pasen cosas muy serias, los abogados no se nos echen las manos a la cabeza. Es así, de difícil y de entretenido. La verdad, es apasionante.